Hola, ahora estoy acá, mira, es el Rack House, en el lugar más popular de acá, de Hamburgo, y ahora lo que más me gusta, llegaron por fin, porque hay sol, los bellos cisnes, fíjate, y los trajeron, porque los guardan por el invierno, por el frío, porque si no ellos vuelan y se van para el África, pero para que no se vayan, simplemente los guardan en un lugar donde están muy bien cuidados, y ahora volvieron, ya estamos en abril, donde ya el sol empieza a salir y a calentar, y acá están, míralos, tan bellos, hermosos, cuando quieren que le dé comida, mueven su colita, pero hay pocos en realidad, bueno, ahí hay algunos, estos son gansos, y los de acá son una especie de patillos, uy, mira cómo se pelean, mira, 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 se molesta, ahí le va a dar, dale, 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 para que no te toques, eso, uy, se pelean acá, uy, mira, es que le dice que no peleen, que se pelean por la comida, uy, qué cosa, mira, ahí viene el otro, sabe que en mi mano no hay nada, bueno, acá hay muchos turistas, y este es un lugar demasiado turístico, acá tienes unos restaurantes, ahí está Godiva, que es de los chocolates, y bueno, espero que te guste, que te suscriba, para despedirme, bueno, a mí me han dicho que está incluso prohibido darles de comer, porque ellos tienen sus alimentos, pero tú sabes cómo son los animalitos, siempre quieren comer más, bueno, espero que te suscribas, que me sigas, que comentes, y poder siempre estar en contacto. Fíjense.